Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Buenas chicos, hoy os tengo por aquí como juega Jintop Global en esta Season 27 Y pues nada más chicos, estamos por aquí con este todopoderoso Jint, que por cierto va 3 a 1, lleva la mitad de las kills de todo su equipo Es decir, del equipo azul Y bueno, vamos a ver como juega muy Tuponito Y nada más, de momento el equipo rojo eso sí que es verdad que lleva ventaja en kills A ver, no nos llevan dos mil y algo de ventaja Y esto pues va a ser bastante complicadito, ¿no? Para los jugadores del equipo, para los jugadores del equipo azul remontar esto Además estás jugando con un, con un link Y esto se te va a complicar bastante, bastante, digamos, ¿no? Bueno Le va a intentar cortar línea o no tiene pinta de eso Ojo, se la quiere llevar Oh, se la lleva al cuadrilátero de la muerte Le va a intentar matar Ah, no le sale No le termina saliendo, así que no sé hasta qué punto le va a poder matar Tiene ejecutar, creo Sí, lo termina matando Pero va a aparecer el Martis que le va a intentar enganchar Le tira la retira encima No sé si va a poder pegar el salto No creo que tenga, no tiene cooldown para pegar el salto Sí, termina pegando el salto Va a intentar escapar del Martis Mete el turbo Y termina escapando del Martis Ojito, kill que saca Kill que saca Racha de asesinatos Y esto es muy bueno Para los jugadores del equipo azul Y bueno, ahí si le llegan para el Franco hubiera sido clave Si le llegan a meter una última de ahí hubiera sido clave Pues bueno El equipo azul es el que se pone por delante en kills En oro Se quedan a una distancia aproximadamente Entre 1000 y 1200 de oro Y vamos a ver la guagua que está aquí esperando A ver si algún A ver si algún pobre diablo termina paseando por aquí Y se lleva y se come todo, ¿no? Y le rompen todo el comedor Pues bueno Eh, nada más Mira la guagua está aquí esperando Eso sí, yo creo A ver, tiene la última ya Vale Yo creo que en realidad Puede ser buena opción Aunque le enganche Bueno, espérate Va a aparecer la guagua Le va a intentar Que no lo he visto, no lo he visto No lo ha visto No lo ha visto Espérate, ahora sí, ahora sí, ahora sí Espérate, le mete el estuble Le puede meter la última Y vamos a ver si consigue pegar Le tira la última y dentro del cuadrilátero de la muerte Vamos a ver si sobrevive No Termina muriendo Le sacan el shutdown Matan también al Franco por otro lado Aunque bueno Ay, que no me deja bajar la cámara Tenemos el bug de la cámara No me jodas Bueno, pues vemos al Link por aquí arriba Meter el full push A ver, vamos hasta dónde Hasta dónde llega ahora Eh, vale Pero no le va a dar No le va a dar tiempo a reventar la torre No le va a dar tiempo a reventar la torre Tiene que venir aquí A por el buffo azul Que se lo va a robar en su cara Uff Link sin buffo azul Vaya palo, eh Bueno, 11 a 11 en kills Eh, no, no, sí que es cierto Que sigue ganando el equipo rojo Aunque Eh, no es irremontable Aún le queda por escalar a la Eve Que ya veremos hasta qué punto Eh, llega de su escalado Le puede enganchar Bueno Le va a pegar una advertencia ¿Lleva a Atenea? Sí, lleva a Atenea al Franco Ok A ver, lleva a Atenea al Franco Pero no sé por qué Nunca No me suele convencer mucho En la Atenea de primeras para Franco Como que no me suele Nunca terminar de No me suele terminar de convencer nunca Vamos a ver Le está esperando ¡Le puede meter todo el combo! ¡Le mete todo perfecto! En la última Y lo puede reventar Le puede meter la última A ver, a ver si sobrevive Todo depende Si tiene el ejecutar ¡Tiene el ejecutar! ¡No! Bueno, finalmente El Lean es el que termina la jugada Ay, 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 ay Con lo bien que iba El Jin Creo que eso de Intentar focuser a la 1-1 No le está saliendo demasiado bien La verdad, eh No le está saliendo muy bien Creo que tendrá que empezar a A cambiar los objetivos De Top Global Jin Objeto a la última Y del Lean Para intentar escapar ¡No! ¿Dónde vas? Que te van a matar Cabrón ¿Pero qué está haciendo el Lean? ¿Dónde está a escapar de ahí, perro? Bueno Se pega un salto aquí Joder, tú No, tiene que saltar Así o sí Al Minion Para poder escapar Bueno Vamos a ver Tenemos a Scaramuza Por aquí por abajo Puede reventarse Aquí al pobre de Franco Cuadratro de la muerte Espérate Espérate que pillan Por la espalda Vamos a ver El Jin se mete en la espalda Vamos a ver si se puede reventar Al Kaya Le mete todos los puñetazos Le mete la última Para intentar ganar tiempo Le pega por aquí No le va a matar No le va a matar No le va a matar ¡Oh sí, oh sí, oh sí! Lo termina matando Le pega tremendo puñetazo Y le tiene que correr Como si lo hubiera un mañana Para que no le pille la Gineber A punto de meterse por ahí La Wang Wang Que no le da tiempo Ojo a la patada De la Gineber Y le fuerza eso sí A tirar el A tirar el Flicker Bueno, vamos a ver Se tiene que navegar De la zona el Link 3 a 15 de momento El Jin que parece Que va recuperando terreno Va con el 5 a 4 El problema es que En cuanto le ha dado Sin cuanto torres Le se están reventando ¡Ojo! Puede ser muy buena Le puede reventar De un puñetazo Jin Pegutazo Que le pega A la Gineber Y le parte las piernas Y no sé si esta gente Quieren hacerlo de verdad Esto es broma, ¿no? Imagino que sea la broma ¿Verdad? Estarán baiteando Como cabrones Bueno, vale Por el Franco El Jin se queda en la espalda Tiene pinto de que Al Franco lo matan Sí, al Franco lo matan No, no va a poder entrar No va a poder entrar No, no va a entrar No va a entrar Va a intentar esperar a la A la, a la Wang Wang Le va a intentar meter Vale, le mete la última Y el problema es que ¡Ojo! ¡Dios! ¡Vaya putazo! La ha pegado hasta Así que la ha funcionado Y ahí se termina muriendo Finalmente el Jin Después de ir con una buena rachita Pero bueno Por otro lado El Link Poca broma con el Link Que el Link parece que sí El Link parece que Que no hace nada Pero el Link Cuidadito Que el Link va con un 6 a 0, eh El Link El Link cuidadito Que el Link va con un 6 a 0 Y el Link en late Hace cosas, eh Mucho cuidadito con el Link, eh Que parece que no está Pero sí está ¡Ojo! Le da de reventarse la Yves Le mete ahí la última Y vale, perfecto Termina matando a la Ginevere Uno por uno One by one Y proseguimos Eh A ver No tiene lanzacohetes Para reventarla La wave entera Oh, imagino que se lo habrá gastado Lo que sea Bueno, le pega aquí La, le pega con el rifle Directamente Pues bueno Eh Debería de ir a limpiar arriba Creo yo Esta wave Que le va a venir Bastante cargadita Ojo Se quieren meter En la jugula enemiga Ojo Tiene que tirar la última Para escapar Vale Ojo Ojo No Lo pillaron No me jodas Pues la verdad Que me parece bastante raro Porque yo pensaba que Yo pensaba que con Con la última Y de esa Escapaba de Sobrísima El Link Pero no Parece que no Bueno No sé dónde se quiere Colocar el Jin Imagino que Querrá esperar aquí A que pase alguien O algo por el estilo O salir por la espalda De alguien No lo sé La Lunox Que va a irse para el medio El resto aquí Acosándole Ojo Estás muerto Estás muerto Estás muerto papá Estás muerto papá Dios Estás muerto papá Y el Jin tiene que correr Como si lo vieron mañana Vale Dios Vaya Vaya caderitas que tienen Va a ir todo El equipo rojo A por el Jin Que bueno Al menos al que pille De frente Se lo puede intentar llevar No Se mete en este bus Y se larga Ok Perfecto Nada El Link se va a dedicar A pushear por el otro del mapa Ahora mismo lo sé Pero el equipo azul Tiene que intentar Buscar hacer algo Para darle la vuelta A esto A ver Van 2000 de oro por debajo Es una distancia de oro Pues bueno Comprable O sea que Puede ser Remontable Pero el equipo azul Tiene que intentar hacer algo El problema es que Con la composición que llevas Es que Claro ¿Quién cojones Te inicia del equipo azul? Ahora mismo Lo tienes muy complicado Ojo Pero te acaban de reventar Por aquí A la Lulux Que no lo hemos visto Pero si La han reventado Se va a tirar con todas A por Ojo Putazo que le acaba de pegar La Beatrix La manda directa Al Valhalla Y parece ser que El equipo rojo Bueno el equipo azul Ahora mismo Debería de replegarse Un poquito Y esperar a este Lord Porque además Va a venir Wanwan Después del Lord Así que Se mete con todo el Martins Hacia adelante Eyyy ¿Qué es lo que pasa? Bueno no sé si lo ha visto Creo que no lo ha visto Espérate si quiere meter Por la espalda Venga metete 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 Bueno Espérate que lo quiere intentar pillar Lo quiere intentar pillar Vale Le van a golpear entre todos No sé si le va a meter la ultimate Vale ahora sí que sí Le mete la ultimate Puñetazo 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 Le revienta Le quita la inmortalidad Lo revienta Puñetazo Finalmente al Martins La Lulux Que no puede hacer nada Para ayudarle Vaya putazo Le ha pegado Después de salir de la inmortalidad Lo ha vuelto a mandar Con los angelitos Y nada Esta torre debería de caer Y el Lord Que debía ser Para el equipo azul Que parece ser Que ha marcado La remontada espectacular Joder Vaya puñetazos Pega en este momento De hecho creo que ni siquiera No, no tiene robo de vida Siquiera Tendrá la Bueno es que ni siquiera De hecho era que lo pienso Tiene los emblemas de De Ojo Espérate que puede ir a poner La wea La wea La wea La wea La wea Se muere el limp Se muere el limp Pero estaba pensando En realidad es que ni siquiera Tiene nada Absolutamente Nada De nada Cero de De sustain O sea de robo de vida Ni nada Y aún así De hecho es que no tiene Ni siquiera los emblemas De asesinato Tiene los emblemas De daño Tiene los emblemas De esto tío De Joder De De objetivo individual Ojo Que puede matarse Se viene reventando Finalmente La guine Se tienen que echar Todos atrás Se va a morir Uuuu Se muere Si Se muere finalmente La wea No puede escapar Y nada El Lord que va a tener que hacer Pues nada Todo el trabajo Él solo Pues bueno Por aquí 9, 4, 3 Ya tiene El filo desesperante Ojo Ojo que la van a reventar Si Se la van a reventar Se la van a reventar De una Pues bueno Yo supongo Que el último ítem Uuuu Vale Que buena Que buena Que buena Yo supongo Que el último ítem Será El El inmortalidad O las alas sangrientas No se cual de los dos Pero Yo juraría que será La inmortalidad Y luego irá variando Entre inmortalidad Y a las sangrientas Bueno Vale Va a pusher aquí Se la va a encontrar Pa 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 Dios Que putazo Dios Ya Ya estas alturas de partida Ya estas alturas de partida Quien pilla al enano Lo manda directamente Al Valhalla ¿No? Ojo Se va a pegar con todo A por el Martis Le puede meter la última Le puede meter la última Se la va a enchufar No Nada de eso No se la enchufa No se la gasta La tenía ¿No? Si La tenía Pero no se la gasta No se la gasta Bueno El Sabrá por qué A lo mejor No le convendrá El uno para uno Contra él Y ya está Listo Vale Tiene la inmortalidad Como estaba diciendo Diego Tiene que tener inmortalidad Uy Ha estado a punto de pillarlo Quiere reventarse por aquí A la Lunox Vale Le gasta el modo luz Ya veremos A ver si le consigue pegar Uuuu Termina reventando finalmente A la Lunox Y termina escapando vivo Totalmente Ojo al ganchazo Que se ha pillado por ahí Al Martis Pero también el pollo Le engancha a él Le tira la última Y para ganar algo de tiempo Tira la metralleta por aquí La Beatriz Para aguantar Aparece el link Por la espalda Vamos a ver La magatita que va buscando Sacar todos los puntos vitales Sobre la Eve Que la tiene prácticamente muerta Eh Sobrevive De hecho Sobrevive la Eve No puede saltar sobre nadie más Y ojito Que cae la torre De top Mientras todo esto Estaba pasando al mismo tiempo Joder Vaya partidita Vaya partidita Hemos pillado Chavales Vaya partidita Hemos pillado Que parece que no nos va a hacer falta Ni una parte dos siquiera Mira ya se lo huele Ya se lo huele La Wanwan ya se lo huele La Wanwan ya antes de tocar un arbusto Ya dice Uy Espérate Que tira las cuchillas por aquí Vaya a ser que me pillen ¿No? Bueno Eh Nada más De momento el equipo azul Parece ser que ha remontado Gran parte de la De la partida O sea Ahora van de oro por delante Eso sí Ahora tienen toda la prioridad Del equipo rojo Para poder hacer Este Lord No sé hasta qué punto Lo van a reventar al Lord Y nada No pueden hacer absolutamente nada Espérate Se quiere reventar por aquí Al que haya Que no sé si le va a reventar Nah Está jodido Está jodido Está jodido Está jodido Está jodido En cuanto salga Está muerto ¡Ojo! Bueno Gana tiempo Uy ¿Se puede morir alguien? ¿No se ha muerto nadie? ¿Qué coño? Ah vale Ha tirado Bueno Se ha comprado rápidamente El este Y nada El link que va a intentar Meter presión arriba Les tienen que cortar los bugs Lo van a intentar Bajo todo Uuu Lo van a intentar Como sea A verlo Tiene que salir de ahí 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 Buf Lo mata afuera No sé yo si va a poder Seguir escapando Lo que sí se ha quedado Sin saltos O sea El link ya Más saltos no le quedan Nah Está muerto Está muerto A ver El intento de jugada es bueno Te gana tiempo Para que el AI Pueda reventarse al Lord Para que pueda hacer cositas Para que pueda limpiar oleadas Y para que vayan Estas con retras Y no puedan finiquitarte la partida Vale Está bien O sea En cuanto a La estrategia Para ganar tiempo Pues sí Está bien Ojo Que han de matar a la wewa En este lado del mapa Joder Vaya sorpresa Y bueno Aparece el Jhin Que tiene que ir a defender La side lane Pues bueno El buffo azul Evidentemente se lo quitan Es lo primero que tienen que hacer Para joder al Para joder al Al Nino Ojo Madre mía Acaban de reventarse por aquí Bueno se revienten También a la luro Espero Lo dejan ahí un poco Mege mege No sé si el Jhin Si el Jhin Creo que está intentando hacer Lo que creo que va a hacer Uy Se mete por la espalda Vale No le ve nadie 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 Ta 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 Nada Si la ha visto Si la ha visto Si la han visto Si la han visto Espérate Oh O no No Si la había Yo creo que si la había visto Yo creo que si la había visto O sea es que Hachos sí ha salido Y luego se ha vuelto a meter Y claro estaba justo por aquí El Martis Y yo creo que la Yo creo que si la ha visto Y luego se ha metido para Para pokear O para baitear O cualquier cosa de estas ¿No? Bueno 31-30 Chicos Tenemos partidote Tenemos partidote Bueno voy a aprovechar Para sacarse esto de aquí Por cierto que se ha quedado al final Vale Se ha comprado un viento Viento de la naturaleza Bueno pues Pues viento de la naturaleza Imagino que será sobre todo Para esa Para esa one-one O tal Lo que sea Vaya Si no encaja En fin Vamos a ver Ojito Le mete la última Y da al Martis Vamos a ver Si puede ser buena Termina escapando Con la segunda Van a matar al leader El leader queda afuera La Beatrix Se queda afuera Van a matar también La cagada Del equipo azul Eso sí Si se muere la Eve Olvídate Si se muere la Eve Si se muere la Eve Tienes medio game over Ojito Espérate Se va a pelear a la puta Con el Martis Vamos a ver Hasta qué punto No Lo gana el Martis Lo gana el Martis Lo gana el Martis Lo gana el Martis Además le están esperando Para cuando salga afuera Bueno le quita Un poco lo que viene siendo Ojito Dios Dios Me acabo de reventar No me lo creo Dios Uno contra dos Sin camiseta Uno contra dos Sin camiseta Uno contra dos Sin camiseta Y esta puede ser La esperanza Del equipo azul Bueno depende Tiene el viento de naturaleza Creo Tiene que aguantar Tiene que limpiar Como sea Pero métete Limpia los Minions ¿Qué haces? ¿Qué haces? Limpia el Minion ese Limpia el Minion Como sea ¡No! Eve empanada Eve empanada Eve empanada ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa Eve? ¿Qué te pasa Eve? Eve pete Pasa Limpia el Minion Pendeja ¿Qué haces? Yendo Madre Lago hermoso Tío Pues nada Chicos En fin Pasamos A la parte Número dos ¿Estáis listos? Vamos A ello Y bueno Chicos Pasamos por aquí A la parte Número dos De este Top Global Gin Que bueno Realmente Es el mismo De la parte Número uno Pero como no sé Cual os pondré Primero Pues eso Yo solamente os digo De que por favor Os veáis el vídeo De la parte Número uno Porque no tiene Desperdicio ninguno Es una puta locura Créedme Este gin Juega que te cagas Este gin Juega que te puto cagas Os lo digo en serio Eh Y os lo digo ya Porque ya he grabado La primera parte De Ginto Global Y es el mismo gin ¿Vale? Es el mismo Es el mismo jugador ¿Vale? O sea Ha salido de una partida Ha entrado en otra Y he tenido la suerte De poder pillarlo O sea He estado viendo Otros gins antes Pero sinceramente Todos los gins Que he visto Top Global Este que es el número 4 Me parece El mejor Incluso Mejor que el 3 Y que el 2 ¿Vale? Pues bueno Nada más Ojo Que putazo Le acaba de pegar ahí Este tío es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Bueno ya no es tío Re de la estía Por cierto Por si a alguien le interesa Eh Vamos a ver Pa 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 Revienta Al Xavier Se quiere meter A pegarle putazo No Se revienta también A lestes Por partida doble Los maguitos A poquear al cementerio 4 a 3 Y 4 de las kills Son De gin Le van a pegar con todo Ay 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 Abdul 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 Termina matando finalmente Al gin Le saca el shutdown Aunque bueno Por otro lado Pues sacan algo de ventaja También Vamos a ver Pam 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 Ay gusioncito Ay gusioncito Ay gusioncito Ojo se mete aquí A pegar a la tortuga Eh Vale Se acaba de reventar Al pobre Xavier Bueno al Xavier Están cayendo por todos lados No 0-4 va al Xavier Dios Al Xavier le están cayendo Hasta en el cielo de la boca Eh Bueno Nada más Termina cayendo La tortuga Pam 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 Y el latita Josh Va por aquí A ver si pilla Alguien para reventar Vale Le ha tirado la última Y del amo Ya no le vale para nada Pulletado 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 Eh Que pasa Mira le tira Mira le tira el emoji Le tira el emoji Que perro Le tira Le tiró también el emoji Le tiró también el emoji A A A los de antes Quiero decir O sea Antes le tocó Contra Antes le tocó Contra En la parte Número 1 A Contra quien fue Contra Contra un Martis Una Lunox No me acuerdo que fue exactamente Y También le hacía lo mismo Cuando le metía la ultimate Se le metía un emoji Cuando estaban dentro de la ultimate Como Hey Has venido aquí A mi cuadrilátero de la muerte Vas a morir Madre mía La voz Que es la voz de Fanny Vamos a ver Ojo cuidado Ojo cuidado Vale Los tunea Bueno ya sabe que está por ahí Mucho cuidado también En otro lado del mapa Acaba de reventarse el Gusion Que está También pendejito Y nada Bueno tiene aún Valir Es que Valir No me No me convence Para nada Pero bueno A ver sabe perfectamente Que está ahí Si lo sabe Si lo sabe Si lo sabe Si lo sabe Ojo 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 No Era bueno el intento Era bueno el intento Habrá estado muy rápido Era muy bueno Si le llegas al ingreso Es God Si le llegas al ingreso Eso es 2000 de IQ La verdad O se revientan al Estes Aquí abajo Se revientan también Al pobre Xavier Y al Bruno también Joder La que le están cayendo Al Estes y al Xavier Bueno 5 a 2 A favor del Jim Que se ha intentado Marcar una jugada La verdad Bastante tocha Pero Le ha salido un poco Le ha salido un poco Ruleta la cosa Pero bueno Ahí lleva la ventaja 4400 de oro Creo que es el que Bueno Quitando a Cloud Del que más oro lleva Ojo Que han de reventarse Aquí el Aldous Pero quitando el Cloud Desde los que más oro llevan Por diferencia Bueno Vamos a ver Pam 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 Se va a reventar La torre a putazo Se la revienta Ojito Que han de sacarse La tortuga también Por otro lado Así que Escudito para el Jim Que le va a venir muy bien Para esos asaltos suyos Y bueno Lleva el ejecutar encima Así que De puta madre Lleva el todopoderoso Ejecutar Que le va a venir muy bien Para Se va a largar Se va a largar No va a seguir pusheando O si Nah Evidentemente no Ya si ves al Aldous Mejor no Pues bueno Ojo Acaban de matar otra vez Al Xavien El Xavien Madre mía El Xavien Uy Le tiene ganas Al Aldous Aquí se va a terminar muriendo Uy Se muere por ahí El pobre Cloud Pero saca la kill también El otro Vamos a ver Espérate Le va a esperar Le va a esperar Le va a esperar Uy 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 Bueno A menos le ha gastado ya la ulti La ulti se ha gastado Así que ya no tiene la ulti Y ya no le puede revelar Vamos a ver si le entra por la espalda Vamos a ver Esto ya es un juego mental chicos A ver quién gana El Aldous no es malo El Aldous no es malo Vale Se ha gastado los dos puños No sé si se va a tirar a por él Nah No va a ir a por él Ojo Ojo Aparece por aquí Ojo Aparece por aquí Aparece por aquí el Fredri Es el momento No No le va a llegar el momento No le va a llegar el momento Bueno Patadón por ahí del Bruno Le tira la ulti medaljín El 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 Amon Y nada Recuperar viditas Ojo Acaba de Madre mía Lo que te acabas de comer Estes Pero como vas a finchiquear Pero como vas a finchiquear eso Caranchoa Madre mía El Estes Madre mía El Estes Madre mía El Estes Vaya el loco Vaya puto loco Bueno llevo una Tenea Por cierto El Aldous Para evitar el boost damage Del Guzio Lo imagino Pero Canchoa Como te vas a meter A finchiquear Un sitio donde sabes Que está un Fredri Haciéndose un buffo Cabrón Si un Fredri No te deja ni moverte Siendo un Estes A ver Quiero una cosa también Ah vale A ver Tiene Flicker Pero es que da igual Que tenga Flicker Con el Town que te mete Y con el Knock Up que te mete Es que ni siquiera te da tiempo Moverte Ojito Acaban de reventar En este lado del mapa Al otro Ojo Vamos a ver Si termina siendo buena Lo mete el cuadril Atero de la muerte Le tira Oh Le tira el Flicker Espérate que lo va a matar ahora Lo va a matar ahora Si lo mata Lo mata y lo sabe Uff Pues cuidado con el Aldous Cuidado con el Aldous Que se lo está poniendo difícil Y mira que este Jin Antes ha jugado Super Ultra God Vamos a ver Si lo va a matar también Hostia Cuidado con el Aldous Que se les puede hacer la partida A ver Es complicado Porque un solo o una sola persona No te puede hacer la partida entera Pero ojo La ultimate Brutal por parte del Cloud Triple kill Para el Fredrin Y De puta madre Le sale todo perfecto Pero cuidado con el Aldous El Aldous va loco 5-1 El Aldous Lleva ya rugido maléfico Así que Puñetazo Ahora que pegue Puñetazo que te manda Directo al Valhalla De una Pues bueno Vamos a ver Como le va Al Jin Top global Vamos a ver Como le va En esta partida Joder Mira aquí va muy bien Pero ahora mismo va a 5-3 El Aldous este Le está poniendo las cosas Cuesta arriba Yo creo que Yo creo que hasta que no vaya late No debería de pelearse El 1-1 El Aldous Es que Aldous En el 1-1 Te va a meter el stun Te va a meter los puños mejorados Así que no sé si meterle la ultima y después Es buena opción Ojo espérate Que si se va a meter A por el otro Espérate Ahora que Ahora que Puto Ahora que Puto Cogémela Cogémela Le partió Todo el comedor Y manda Al Aldous Espérate Puñetazo Puñetazo Revienta también Bruno Madre mía Ahora si que si Ahora si que si El Jin que yo conozco El Jin top global Que yo conozco Está aquí de nuevo Tremenda doble kill Que se termina sacando De la chistera Pero joder Vaya puñetazos Vaya puñetazos Ahora si Ahora si es el Jin Que conozco Ahora si es el Jin Que hemos visto En la parte Bueno que veréis En la parte 1 Que habéis visto Ya depende ya De función De como lo estructure Pero este si es el Jin Que conozco yo Venga vamos 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 papá Vamos papá Vamos papá Ojo se van a tirar Todos a por el Va a aguantar Uff Que va a pegar una última Y de ahí de vuelta Y los revienta vivos Bueno Uff Lo mata 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 Lo intenta hacer La del mono No le da tiempo El valil que quiere ganar tiempo Le tiene que meter el tau Termina siendo kill Finalmente Para el Fredrin Y en la otra punta Del mapa Que estaba el Jin Metiendo un poquito De presión Eh Están casi todos Jugadores aquí en medio A ver Le da tiempo Creo a llegar al No El Amon No se va a meter ahí El Amon Creo que tiene miedo Ha visto por ahí Al Gusio Y ha dicho Mejor no me meto solo Que me puede caer Tremenda Tremenda putisa ¿No? Pues bueno Vamos a ver Papá Papá De momento Si te bajas Tres muertes Una asistencia Y ahora va por el filo desesperante Va por el filo desesperante Y luego inmortalidad Lo digo ya porque ya me conozco su build Ojo Espérate Se va a meter Le mete la última Y da al este Para que no pueda curar Puñetazo al este Lo manda directo Al cementerio Se escapa No La torre La torre El mayor mata héroes De todo el juego La torre El mayor mata héroes A ver si Se sale de ahí Sin problemas Y le tira un par de vaqueos El cabrón Pero bueno La torre El mayor mata héroes Del juego A la puta madre Lleva casco guardián ya Eh si Lleva casco guardián Nah se cura solo Pues nada Al no tener al amo Pues esto no lo puede Ni siquiera plantearse Pelearlo Va a caer el lore A favor Del equipo Del equipo azul Y nada El Jhin que se ha marcado Una espectacular La verdad que ha sido 2000 DQ Esa jugada O sea te metes Le metes la última Mita al Estes Lo saca fuera de la ecuación Y claro El Estes ya no puede curar a nadie Y tú te matas con el O sea matas al Estes Aunque te vayas a morir Lo sacas fuera Y a partir de ahí Pues tienes Ya el equipo enemigo Está fuera No pueden curarse No tienen capacidad De aguantar El resto de la teamfight 2000 DQ Me gusta Me gusta este Jhin Eh Bueno está por aquí El Amon Esperando Para Imagino que Pushear un poco O se lo huele De alguna manera Ojo Cuidado 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 No Dios A ver Si va a sacar tal A precio de Ustia se va a tirar con todo En serio No no lo mata No lo mata No lo mata Lo único que van a poder sacar Son torres Lo único que van a poder sacar aquí Son torres Ya está Nah tier 2 Ok Tier 2 No tier 3 A ver tiene que salir de aquí Se termina Bueno Salvando el Cloud Que es el que te interesa Que se salve siempre Nah Se va a sacar por aquí el bufo Debería No Llega el Aldo Si dice el bufo El bufo para mi chaval Bueno 8-5 A favor del gym Que la verdad Está bastante bien Lo único que ha tenido Muy mala suerte Encontrándose de frente Al Al jamuncito Pero bueno Cositas que pasan ¿No? Pues nada Vamos a ver Se lo puede encontrar Se lo puede encontrar Se lo puede encontrar Se lo puede encontrar De hecho se lo ha encontrado Sabe perfectamente Dónde está Sabe perfectamente Que está ahí Ojo Pega el salto Se va a conseguir salvar Bueno La ha baiteado ¡No! Está muerto Está muerto Está muerto Vale, vale, vale Le estaba esperando Le estaba esperando Le ha dicho como Ven Ven aquí Mátame A ver si tienes huevos Que te vas a poner Debajo de la torre Pero tiene que tener Mucho cuidado el gym Vale Ya tiene filo desesperante Pero tiene que buscarse Si fuera gym Esta partida Me haría una tenea Sinceramente Esta partida Yo me marcaría una tenea No me haría una inmortalidad Como se ha hecho De bid En la partida En la parte 1 Yo me haría un Yo me haría una tenea Sinceramente Bueno Vale, perfecto Lo terminará sacando ¡Ojito! Doble kill en medio Tienen que Backear Se va a venir a Limpiar aquí el gym Se tiene que backear Si o si Si no la caga ¡Ojo! Se matan al estés también Y pues solamente Quedan dos jugadores Para defender la base Nada Quieren metérsela Hasta la cocina Quieren metérsela Hasta la cocina Esta debería de ser ¡Ojo! Buenísima la kill Nah Finiquitan Finiquitan Pegando Al Nexo GG para el equipo azul GG para el gym ¡Qué bien! ¡Bien! Ahora sí me siento bien Porque se merecía ganar Nah Una plata no Cabrón Con lo bien que juega el perro Pues nada chicos A ver Yo creo que se merecía ganar Una derrota Una victoria Así Así si me voy yo con buen sabor de boca Porque el cabrón La verdad es que la primera partida La jugó La primera parte Que no sé si es la que pondré primero La primera parte La ha jugado Perfectísima Su puta madre Pues nada más chicos Espero que he disfrutado mucho del vídeo Y nada Ya sabéis Tenéis abajo en la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram Tenéis por abajo el correo Para suscribiros La campana de YouTube Os sabéis Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dane un like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!